Y ahora vamos allá con la actualidad de hoy. En primer lugar, y lo más importante de hoy, aunque está pasando un poco desapercibido, es lo que ha pasado con el presidente de Irán. El presidente de Irán ha tenido un accidente en un helicóptero, el helicóptero se ha estrellado, no se sabe nada, hay gente diciendo que hay un herido, otros que está desaparecido, pero curiosamente la prensa de Israel ha dicho que ha fallecido. Mi pregunta es, ¿cómo lo saben? Yo cuando pasan estas cosas, porque a mí no me gustan las historias de la conspiración, pero cuando pasan este tipo de cosas, las casualidades a veces son más frecuentes de lo que creemos. Entonces hay que ver a quién benefician las cosas. O sea, el accidente de helicóptero, ¿a quién beneficia? ¿A quién beneficia que muera el presidente de Irán? Por lo menos sospechosos son. Y hay que tener en cuenta que Israel se quiere vengar de lo que hizo Irán en su momento. No es la primera vez que Estados Unidos e Israel asesinan a líderes de Irán fuera del territorio iraní. Y esto pues encaja bastante. Ya se verá en un futuro que ha pasado que no, pero desde luego que el presidente de un país tenga un accidente y que diga, no es que con la niebla no se puede acceder. O sea, ¿alguien cree que si Biden ahora mismo tiene un accidente de helicóptero y cae en las montañas, no van? ¿Y lo encuentran rápido? A mí esto me huele muy mal. Me huele muy mal. Y además, como los iraníes tengan algún indicio real que puedan, no probar, pero afirmar como con más solvencia, que esto es fruto de un atentado, puede haber una escalada muy grande. Puede haber una escalada muy grande en toda la región. No mundial, pero sí en la región. Y es peligroso. Es muy peligroso. Está todo el mundo hablando de cosas que a mí no me parecen tan importantes. Y esto, que para mí, vamos, a mí me parece que es capital. De hecho, quiero traer, no sé si mañana, a ver cuándo puedo, a alguien para hablar de este tema y hacer una tertulia sobre esto. Pero a mí me parece de una gravedad importante que el presidente del país, junto con un ministro, tenga ese accidente y han pasado muchas horas y no se sepa. No se sepa nada. Está todo el mundo diciendo que está desaparecido, pero las fuentes de Israel, los medios de Israel ya están diciendo que ha muerto. Yo si fuera iraní, lo primero que diría es ¿por qué piensan que ha muerto? O sea, ¿quién les ha dado esa información? ¿Por qué afirman esto? Cuando se confirme que ha muerto, van a ser sospechosos, pero es que ya solo por su prensa. Porque la prensa, ya sabéis, muchas veces inventa cosas, pero normalmente tienen contactos con gente y la gente les filtra las cosas. ¿Quién van a pensar los iraníes que les ha filtrado eso? La inteligencia israelí. ¿Qué van a pensar sobre ese accidente si no está claro por qué ha caído? A mí me parece muy raro y creo que esto puede tener consecuencias muy graves, pero muy graves. Porque Irán hace contras un poco chapuceras, pero siempre que le hacen algo intenta responder. Y esto es el presidente. Israel lleva mucho tiempo queriendo meter mano a Irán y hay que tener en cuenta que el programa nuclear iraní es una de las grandes obsesiones tanto de Israel como de Estados Unidos. O sea, llevan tiempo forzando la máquina para intentar acabar con ese programa nuclear. Más que el régimen les importa el tema nuclear. Y aparte, Irán molesta. Molesta. Van a conflictos. Van a conflictos. Mandan a soldados a no sé dónde. Mandan ayuda. Mandan armamento. Venden armas a Rusia. Es decir, molestan a los grandes poderes, en este caso a Estados Unidos y a Israel. ¿De qué pensáis? ¿Que no tienen planes para solventar esto? Cuando Israel hizo esa respuesta que los iraníes decían no, es una respuesta tímida. Y se veían las imágenes cómo han caído las bombas y cómo han impactado y cómo son capaces de atacar la infraestructura de los complejos donde están desarrollando la cuestión nuclear. O sea, son capaces de atacar como cirujanos. Con precisión. Entonces, si hay una escalada, que esto desde luego para mí es un gran salto y nos caminamos y caminamos hacia un conflicto si al final los iraníes piensan que es un atentado o un sabotaje, caminamos hacia un conflicto armado más grande que van a involucrar a más contendientes y que puede escalar y ser un conflicto más grande todavía. Y eso es peligroso. Además, hay elecciones dentro de poco en Estados Unidos yo creo que los demócratas necesitan un impulso hacer un poco un Margaret Thatcher yo creo que les vendría bien. Los halcones de la guerra están en el partido demócrata ahora, no en el republicano. Entonces, hay un peligro inminente. ¿Por qué? Porque a Netanyahu le conviene acabar con lo que está pasando en Gaza. Acabar de ganar, o sea, de arrasar, de absorber Gaza o por lo menos gran parte de Gaza. La comunidad internacional está encima. Incluso Estados Unidos ha empezado a criticar y a hacer cierta presión a Israel. Israel ha dicho que ellos van a decidir y hacer lo que ellos quieran. Esto puede ser una salida para que sí, los palestinos están muriendo pero Irán es muy malo. Entonces hay que ir a por Irán. ¿Quién es nuestro aliado con todo el tema de Irán? Israel. Yo lo veo bastante claro el tema de quién son los beneficiados, a quién le interesa este conflicto y a quién le interesa, o sea, necesita este conflicto para intentar ganar en esas elecciones en Estados Unidos y no caer en procesos judiciales y ser apartado del poder en Israel. Netanyahu y Biden y su grupo porque Biden es una persona que ya no es ni consciente de la realidad pero sí todos los que están alrededor de él. Y a ellos les conviene un conflicto este tipo porque lo de Ucrania ya no... Ellos están ahí empantanados, eso no va a servir para que el Partido Demócrata gane las elecciones y a Israel le da exactamente igual. Entonces cuidado porque esto puede llevar a una escalada por lo menos regional bastante, bastante grave. Eso con respecto a Internacional que voy a hablar de Internacional ahora también pero lo voy a hacer en un sentido en torno a lo que ha acumulado aquí Vox estos días. La gente está hablando mucho de Milley voy a hablar de Milley por supuesto ahora voy a hablar de la reacción de la izquierda a Milley que yo creo que es que parece que les paga dinero para que le hagan quedar bien o sea parece que Milley da dinero a Fallarás y a otra gente para que hagan el patochadas ridículas y que quede como un león por no hacer nada porque no ha hecho nada ha venido aquí se ha puesto a cantar en un atril que ahora luego lo pondré ha leído un discurso que es que ni lo ha hecho él ni se ha esforzado en que lo parezca o sea un abrazo con Abascal ha presentado su libro ha hecho así y ya está o sea él no ha hecho nada nada de valor y sin embargo se ha visto reforzado por luego vamos a poner los fragmentos por cosas que han hecho los políticos españoles que de izquierdas que no sé es que es justo lo que no habría que hacer para machacar y atacar a Milley es que lo que ellos están haciendo es lo que le llevó al poder y a Abascal le está viendo una oportunidad magnífica para intentar auparse con eso de hecho la carta que sacó Milley cuando le estuvieron difamando de que se metía sustancias y demás Puente el ministro Puente parece que la ha escrito Vox eso la ha escrito un asesor de Vox seguro si se pone a hablar de la política nacional como viviéndola desde dentro es decir Vox ha visto una oportunidad Vox estaba de capa caída ha salvado los muebles en Cataluña porque los ha salvado y ahora en las europeas tiene toda la pinta de que los va a terminar de salvar del todo entonces la política que tiene la izquierda de no Vox es el fascismo la extrema derecha y ese espantapájaros que hacen a ver Vox no va a gobernar pero no solo va a frenar a la caída sino que lo mismo tiene hasta una mejoría y es porque no saben confrontar con ellos es que lo que llevan haciendo todos estos últimos años la derecha populista y no lo digo en un mal sentido sino en un sentido de instrumento la nueva derecha populista yo lo llamo así la nueva derecha como la queréis llamar estilo Benoist lo que ha salido de ahí se ha adaptado a la modernidad a lo actual tiene métodos nuevos tiene capacidad de respuesta a lo que hacía la izquierda y la izquierda sigue haciendo lo mismo que cuando confrontaba con la derecha conservadora de los 80 y de los 70 y esta gente ha evolucionado esta gente se ha adaptado y usan otras herramientas otras tácticas y no saben confrontar con ellos no saben y hacen un ridículo pero escatológico escatológico y a mí me desagrada profundamente mi ley luego voy a hablar de ello pero es que la izquierda lo hace muy mal contra él contra una persona así hay que ir frontalmente a chocar con él sin complejos y si él dice lo que sea pues tú dices el triple y vas a sus principios a demolerle a sacarle contradicciones a atacarle y si tienes que chillar con él te chillas con él y si tienes que pelear con él te peleas con él y si tienes que enganchar con su ministro este que sale siempre hablando que habla muy bien por cierto y te tienes que enganchar con él no mandes a unas feministas trans que no saben articular ni palabra a intentar dejarle mal con los cupos parece que te paga por ir te va a dar una lección brutal tienes que mandar a alguien culto tienes que mandar a alguien con carisma tienes que mandar a alguien con arrojo tienes que mandar a alguien que tenga una idea de algo unos valores de sociedad y confrontarlo con ellos pero con complejitos no no puede ser que te llamen zurdo de no sé qué de no sé cuánto y la gente está así ay que me ha insultado pues confronta hombre bájate al barro y peleate luego sal tú del barro y que se quede él yo me da mucha rabia me da mucha rabia ver a esta esta gente que es que para mí no son ni mejores ni peores unos que otros sí que son del sistema todos pero es que no saben confrontar están acostumbrados a tener el poder a tenerlo todo fácil a repetir un discurso ridículo y que la gente aplaude y te coloque en un sitio a eso está acostumbrada la izquierda hoy en día y esta nueva derecha arrasa ¿por qué feijói el PP no arrasa nada? porque es la típica derecha conservadora no en lo social sino me refiero de método así como de muy de reforma de poco a poco gestos tranquilos todo muy pausado hay que esperar el momento nosotros seguimos Sota Caballo Rey con lo mismo no nosotros somos constitucionalistas y bueno también aceptamos los progresos del adversario político que esa derecha está muerta está muerta es la derecha y va con los otros de la mano y los les tienen totalmente pillados la medida no van a conseguir hacer nada la única del PP que tiene un poco más de arrojo y que realmente hace algo es Ayuso pero porque es más de este otro estilo es modernizarse o morir y por eso Vox sigue adelante a pesar de que hacen las cosas muy mal muy mal y aún así les sale bien porque los otros son malísimos pero malísimos y si están donde están es porque han heredado lo que venía de antes pero si hubieran tenido que ser algo emergente y de cero esta gente no hubiera emergido nunca son lo más sistémico que hay no hay nada más sistémico que la izquierda actual nada son los que más defienden a las empresas la gente no mira mi ley con los empresarios los empresarios más grandes no son esos no son esos son los que defienden los derechos como dice Yolanda Díaz o Sánchez y toda esta ralea ellos son los más sistémicos o sea es que han adelantado por la derecha a la típica derecha en este sentido mucha purpurina muchas minorías pero son los más reaccionarios los más reaccionarios son ellos los que más porque los otros todavía van de outsiders van de a ver si van creciendo y consiguen y luego pues se verá que son vamos la otra cara de la moneda pero a día de hoy van de vamos a saltar vamos a cambiar los otros no los otros están conservando lo que tienen conservan los gobiernos quieren conservar la hegemonía social y cultural en el país son ellos los que la tienen son ellos pero si hasta el PP que era la derecha se supone han aceptado la mayoría de sus presupuestos juegan con sus reglas incluso si me si me apuráis con su marco moral totalmente degenerado y decadente es así y esto no es más que una reacción a lo que tenemos lógica es que Vox es que Vox va a subir mirad Vox cuando se deje ya a ver si lo hacen o no se dejen ya el rollito este liberal acomplejado de juntarse con libertarios de de la constitución y sean más como los invitados que traen de otros países que son harina autocostal van a subir van a subir igual que han subido en otros países de Europa y van a subir de verdad y si no lo hacen ellos anda otro grupo que subirá y se los comerá vivos o sea es inevitable porque es el fruto lógico de las contradicciones y las condiciones materiales que tenemos aquí ahora con el tema de la inmigración con el tema del islam con el tema del adoctrinamiento de niños con el tema de las imposiciones ideológicas con los cupos y las cosas de desigualdad que están implantando con el tema de los impuestos y es que vamos a ver los impuestos primero hay que tener claro a dónde van y que no estén porque yo no soy antiimpuestos precisamente pero tienen que ir destinados a la sociedad en su conjunto no a lucrar a lobbies y a supuestas minorías y a establecer políticas absurdas y luego no puedes hacer una carga fiscal tan grande que lo que hace es anular a la gente y que haya economía en negro y que la gente esté pues buscándose la vida o sea tienes que tener un equilibrio entre invertir en el Estado obviamente y en las cosas realmente necesarias que ahí sí que hay que invertir y no estar gastando el dinero en tonterías en políticos que sobran en asesores que sobran en feminizar la administración en ministerios absurdos y eso no es ser libertario es que eso es apostar por algo de sentido común por algo de lo colectivo de la sociedad y nosotros por ejemplo cuando hablamos de reducción de impuestos es que los impuestos los pagan los trabajadores eso de no esos son los impuestos a la grande fortuna la grande fortuna se van pagan los trabajadores y la gente no la clase media la clase media lo que la gente llama clase media la inmensa mayoría son todos trabajadores también o sea es un timo pagan siempre los mismos y además hay que tener claro para qué se paga porque si es para fomentar eternamente gente que no produce nada que su trabajo realmente no es necesario y que se están riendo en nuestra cara pues cuando llegan las trimestrales es normal que la gente se vuelva loca y normal que la gente en su desesperación termine apoyando proyectos como el de Milley o otros parecidos lo que hay que hacer es crear una alternativa y que incluso a nivel social crear un estado que solo quiere población dependiente y clientelar para que te voten pues eso está mal y cuando eso esté repudiado de la sociedad pues a lo mejor la gente deja ya de ir de un lado a otro como un péndulo dependiendo de cómo esté la polarización pero es que la gente por eso te llama facha pero es que claro en los fachas está todo el mundo menos ellos desde un extremo hasta el otro y es que eso no puede ser es demencial es demencial y ahora me gustaría hablar en sí de lo del VivaVox yo lo que más me ha cabreado de todo esto porque claro todo el mundo monta sus cosas es decir nosotros el día que tengamos dinero representación y podamos hacer cosas grandes y montemos lo nuestro igual que monta todo el mundo haremos a gente de otros sitios venga mucha gente haremos lo nuestro y defenderemos lo nuestro o sea eso yo no es lo que critico porque la izquierda está oh los de Vox han hecho un evento que ha venido no sé quién pues claro igual que el tuyo vienen los tuyos no pero es que ellos así sacan dinero y obtienen visibilidad claro como vosotros cuando Podemos monta sus vistas alegres también cuando monta sus universidades de no sé qué cuando el PSOE monta sus eventos todos los partidos todos los grupos montan sus cosas es que yo no entiendo por qué esta locura no es que han hecho oh han hecho un evento oh super criminal y es como una fiesta en la que dan charlas que todo el mundo lo monta todo el mundo hace eso lo que les jode es que son de otra ideología distinta a la suya y no son capaces de entender que cada grupo tiene sus cosas y ya está a fin y la gente no te no es que estás defendiéndoles no pero igual que ellos no se meten en si yo monto no sé qué pues yo tampoco me meto en lo suyo y si critico algo será porque me parece ideológicamente algo digno de criticar o porque hagan algo que me parezca delegnable y lo pueda decir pero el hecho de reunirse en un sitio ¿para qué queréis que os diga? pues a mí no me parece un crimen o sea a lo mejor soy yo un hereje o algo por el estilo pero no sé que la gente se reúna con gente que piensa como ellos y monten charlas y fiesta y no sé qué pues a mí no me parece un crimen de guerra no sé cuando lo hace Podemos nadie habla de ellos no sé a lo mejor es que es lo que les molesta a mí lo que me ha llamado la atención y es lo que voy a criticar fuertemente a Vox con esto es cuando han traído a César Reyes un tío de arena del partido de la derecha rancia del Salvador porque esto de las derechas y las izquierdas que no funciona señores que no vale para nada y aquí lo vemos con Vox van de solo que da Vox no es que el orden la seguridad o que el Salvador y traes un opositor que estuvo detenido por violencia contra la mujer allí en El Salvador claro porque aquí en España puede ser mentira pero en El Salvador pues no pasa como aquí con las leyes detenido yo tengo la foto en la que sale posando con la policía por pegar a una compañera suya este tío le traen aquí a defender ¿qué? pero si Vox se supone que precisamente está contra todo eso que tenemos establecido y estas partidocracias y hay que ver y están apoyando al PP del Salvador ¿qué hacen apoyando al PP del Salvador? ¿dónde está el solo que da Vox? ¿dónde está? estás apoyando a un partido corrupto igual que el PP que era la derecha y la izquierda desde la guerra civil alternándose es que esto nos tiene que sonar a todos alternándose en el poder cada X años y llegó Bukele y les arrasó a los dos y ahí están en la oposición llorando que si los derechos humanos que si pobrecito los pandilleros que si no hay democracia pero ¿qué es lo que quiere hacer Vox aquí? aquí hay mucha gente que dice solo queda Vox nosotros como Bukele ¿y qué hacéis? financiar a la oposición dar voz a la oposición traer aquí a un delincuente de tres al cuarto un corrupto un corrupto le traéis aquí a darle bo y aplaudirle ¿para qué? ¿para que derroquen a a Bukele? pues aquí nosotros estamos con Bukele todos con Bukele porque nosotros aquí somos gente de orden y hay gente que habla del orden por oportunismo pero luego cuando de verdad pasan las cosas solo apoyan a quien les da pábulo o sea Vox que es un partido tradicional y que aspira a ser o es de la nueva derecha apoyando a el típico partido rancio de la derecha medio liberal corrupta del Salvador a Milei que es libertario o sea yo entiendo que les da juego pero a Milei es libertario Vox tiene un sindicato vamos a ver es libertario de reducir el Estado de no dar dinero a los sindicatos los sindicatos son el infierno los zurdos de no sé qué no quiero decir palabrotas pero todos sabéis las frases y el hijo de y todo lo que dice y luego está con un partido que tiene un sindicato que hoy tú oyes hablar al del sindicato y parece el del sindicato vertical franquista intervencionista más no poder Vox cuando se junta con otros partidos de Europa que son profunda y furibundamente antiliberales que es que la nueva derecha la de Benoist la que evoluciona de ahí uno de los presupuestos es ser profundamente antiliberal y Vox quiere irse con ellos y a la vez está con Milley es la distorsión es la distorsión es engañar a la gente o sea va Ortega Smith a Argentina cuando fue con Abascal y le preguntan Vox es un partido libertario y el bueno aquí cogemos todos eso es mentir no se supone que ellos buscan honestidad coherencia etcétera eso es mentir en Vox están echando a los liberales no son un partido libertario sus medidas no son libertarias ellos aspiran a controlar pero no quieren eliminar el estado ni disminuirlo hasta puntos es mentira porque para muchas de las medidas que quiere implantar Vox se necesita una intervención estatal brutal 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 mucho más de la que tenemos poneros poneros los discursos del jefe de su sindicato si es que lo vais a ver claro poneros los discursos de Buxade en Europa ¿dónde está lo libertario en el discurso de Buxade Buxade es falangista los falangistas por lo menos los de verdad son profundamente intervencionistas y son profundamente antilibertarios y antiliberales y esa es la verdad y cuando sale Abascal diciendo citas de José Antonio Primo de Rivera a lo mejor es que no han leído mucho en profundidad a Primo de Rivera o a Ledesma no es que sean precisamente proliberales digamos que el liberalismo para ellos es un cáncer que hay que estirpar de la noble nación española entonces no son libertarios entonces si van a un sitio y hacen como que sí están mintiendo y engañando a sus votantes y a sus militantes y a ellos mismos y esa es la verdad y es el problema de Bux que es incoherente y está un poquito aquí y un poquito allí y un poquito allí y un poquito aquí y así no se puede funcionar hay que tener principios y no cambiarlos de acuerdo a lo que se necesita y ese es el problema de Bux solo queda Bux pero pacto en comunidades autónomas con el PP y soy su perrito faldero y su sostén ¿qué haces? no se supone que es la derechita cobarde y son igual que el PSOE 10 años antes y no se supone no se supone que es el enemigo de por qué eres su vicepresidente ¿por qué? ¿por qué le llegaste a ofrecer en su momento el apoyo desde fuera sin pedir nada para el gobierno de España? el problema no es el PP o el PSOE si tiramos a Sánchez y llega a Frijo y hace lo mismo el problema sigue siendo el mismo el problema es todo lo que ha surgido en el régimen del 78 tenemos que dotarnos de leyes y de un marco constitucional diferente que prime al país y que dé solución a los problemas que han surgido a partir del 78 y que son muy graves y cada vez van a más entonces eso la defensa de la constitución permanente que no sirve Podemos su programa estaba hecho en base a la constitución española el PSOE es el partido del régimen es el garante de la constitución el problema es esa constitución y los partidos que la defienden porque una cosa chicos es que hay gente que cree que la defensa de España es la constitución mira que hay que hacer una balanza que es más importante la constitución o España España que es más importante ser de derechas o de izquierdas o España España que es más importante Europa o España España ya está es que no hay más no hay más es decir o patria o globalismo y Vox hace así de un lado a otro y no puede ser no puede ser porque es incoherente la derecha nueva derecha nueva derecha populista como la queréis llamar en Europa no es así no es así es diferente y por eso llegan incluso a gobernar en países porque no están en una góndola están así asaltando y es la diferencia es la diferencia Vox todavía está ondulando a ver hacia dónde es a dónde va y lo que quiere ser y es profundamente incoherente hoy ataca a Fijo y el día siguiente le hace la genuflexión y se ofrece a ser su vicepresidente su delfín hasta el fin y eso no puede ser no puede ser y si os fijáis la mayoría de las fuerzas incluso alternativas y emergentes que están saliendo ahora en España son muletas son muletas igual van a ser el mini PSOE y el bueno es que ya no está Ciudadanos pero como el nuevo mini Ciudadanos mezclado con algo populista de Vox que eso no va a ningún sitio es la renovación de lo de siempre ahí hace falta que arda todo hace falta que implosione la política española y acabar con toda la basura que hay estamos con un edificio ruinoso que se cae tenemos a Sánchez que se está convirtiendo en un dictador bananero que hace lo que le da la gana está que se cae todo no es más fácil arramplar con todo y construir algo nuevo que merezca la pena por nuestro país y no estar hablando todo el rato de si si España pero la constitución venga ya la constitución que constitución ni que nada no es que vamos a defender la monarquía pero que estás defendiendo a los borbones que orgullo español puede haber en eso por favor es que es una vergüenza es una vergüenza yo mira me hierve la sangre de verdad con estas cosas me hierve la sangre y yo cuando he visto toda la gente con lo de box y nadie habla de lo que es lo importante que es esto la incoherencia el que están de arriba abajo ese es el problema y que luego apoyan gente como esta del partido arena que no tienen las cosas claras tienen miedo van de un sitio a otro y eso no va no va a ir a ningún sitio señores no va a ir a ningún sitio podrán subir un poco podrán bajar un poco pero no van a hacer que cambie nada de aquí a 45 años nada nada y otros que vienen por detrás menos todavía menos entre los rescatadores de de gente de Felipe González ya me contarás que cambio es ese no me vamos y el otro que va de no es que yo voy a y luego mira resulta que es uno más de que ha pasado por todos los partidos cobrando es que son lo mismo son lo mismo y la gente ahora puede que vote alguno pero es que dentro de cuatro días van a decir si es que son lo mismo para votar a este vota a Vox para votar a este vota al PSOE y luego se reabrupa otra vez y es la pescadilla que se muerde la cola todo el santo día así y así nos va en política hace falta gente que quiera cambios y me da igual que sean de derecha que de izquierda me da igual cambios cambios que nos lleven a mejor está muy bien la retórica está muy bien el programa imaginario pero lo que me importa es lo que se hace lo que se va a hacer y esta gente quiere esto lo que estáis viendo quedar bien con todo el mundo y no se puede quedar bien con todo el mundo eso es una táctica que está destinada a no triunfar a no triunfar y esta es mi visión sobre todo esto y ahora vamos a ver pues cosas de mi ley de fragmentos de todo esto que va a venir Alicia para poner los los materiales pero mi opinión es clara es directa y la acabo de dar aquí y sé que hay mucha gente que me va a poner a parir porque yo antes estaba viendo los comentarios de no no te metas con no sé qué hay que meterse con todo el mundo hay que criticar a todo el mundo y hay que analizar las cosas en su contexto porque si no estamos haciendo lo mismo que todo el mundo y así no se va a cambiar nada nunca y así no